Hola a todos Bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo andan? Hoy es domingo Espero que el último vlog les haya gustado De verdad no fue un vlog Fue como un video cortito acerca del bar al que fui En mi cumpleaños Y nada, hoy ya con 28 Vamos a ir a otro sitio Así les muestro más lugares lindos de Buenos Aires Si es la primera vez que llegas a mi canal Mi nombre es Sol Y en este canal hacemos de todo Ya no puedo decir que son vlogs de viajes Porque estoy hace un montón en Buenos Aires Pero bueno, acá estamos Prontos para irnos a comer A Puerto Madero Así que acompáñenme Así conocemos este lugar tan bello Bueno, acá estamos Este es el lugar donde vinimos Vamos a comer en La Visteca Que es un tenedor libre Acá en Puerto Madero Es la primera vez que vengo Así que acompáñenme a descubrir qué tal Vamos a comer en la Visteca ¡Suscríbete! 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 Sé que микrona ¡Suscríbete! Bilda Era como que en el proceso de hacer la limonada, no sabemos cómo, pero empezó a haber plástico. Y se lo dijimos al mozo, nos cambiaron la limonada y vino otra limonada con plástico. Es como que, no sé, habrá quedado en la licuadora, no sé cómo lo hacen. O sea, esto es... Sí, no sé, o sea, mega, mega raro, mega raro. O sea, la comida es riquísima, es todo buenísimo. Miren esto, miren esto. Tremendo. Tremendo, lleno de plástico. Muy tremendo, no sabemos por qué. Pero bueno, es el único detalle que encontramos en nuestro almuerzo. Y acá estamos, finalmente salimos del restaurante y les quería contar más o menos los precios como para que sepan más o menos cuánto sale, si es que quieren venir a comer. Sale el plato $2,670, es un tenedor libre, con lo cual pagan $2,670 y tienen todo incluido excepto la bebida que se paga aparte, que ronda más o menos una gaseosa, un agua, una limonada. Más o menos $250 pesos. No, chicos, o sea, es una locura de rico. Me encantó. El detalle del plástico en la bebida, no sé. Tampoco quiero como clasificar el lugar solo por una cosa que puede pasar. Ya está. Pero bueno, acá estamos. La abisteca la rompió toda y espero que les haya gustado el video. Chau. Muah. 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 Gracias.